Hola, soy Marcos Krujewski desde el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, del sector de tiro práctico y continuamos con las notas que venimos haciendo acerca del entrenamiento en tiro práctico. En este ejercicio vamos a disparar una ventana baja o una barrera baja que nos obliga a agacharnos, la cual se puede disparar de dos formas, agachado o flexionado o con rodilla en tierra. En una oportunidad lo vamos a hacer solamente agachado, de los dos modos, agachado y rodilla en tierra y después nos vamos a agachar y nos vamos a disparar, disparando un grupo de blancos de abajo y un grupo de blancos a la izquierda al costado del parapeto. Y van a ver ustedes la diferencia que es agacharse sin la rodilla en tierra o agacharse con la rodilla en tierra. Depende de quién y cómo lo pueda hacer. ¡Gracias! 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 Ustedes ya conocen nuestras vías de comunicación ante cualquier duda, se pueden comunicar con nosotros y continuamos entonces en las próximas notas del apostadero con el entrenamiento del tiro práctico. ¡Gracias!